Con el objetivo de convertir Salamanca en espejo de vanguardias artísticas, enfoco cultural y de las artes de toda España, vuelve un año más Fácil. El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que se celebrará del 28 de junio al 2 de julio. Desde sus orígenes, el Fácil tuvo como objetivo fundamental el promocionar, el dar a conocer las propuestas artísticas más actuales, más novedosas. Y queríamos hacerlo desde un enfoque multidisciplinar y que ello fuese una seña de identidad propia del festival. Y hoy podemos afirmar que estamos cumpliendo, hemos cumplido en estos años con el objetivo propuesto y que la ciudad de Salamanca acoge a un festival que ya es emblemático, no solo en Castilla y León, sino en toda España, es un referente en el campo de las artes. La consejera de Cultura y Turismo, que ha presentado el cartel de la 13ª edición del festival, ha destacado que la Junta sigue apostando por Salamanca y que Fácil 2017 ofrece una experiencia sensorial que mezcla los sentidos de la vista, el oído, el olfato y el tacto con la música como principal medio de transporte. Nuevamente nos comprometemos con Salamanca y nuevamente lo hacemos con el Fácil. Este año, como en el año anterior, con un presupuesto de 575.000 euros, un presupuesto que en el año anterior se incrementó un 24% respecto al Fácil del 2015. Hoy hemos querido presentar el cartel de Fácil. Él lo explicará mejor, pero muestra las conexiones neuronales de un cerebro humano, como si de una gran galaxia se tratara. En este mundo globalizado, en esta ciudad cosmopolita en la que nos encontramos, el cartel pretende buscar esa curiosidad innata a todos los seres humanos, buscar el origen de los sentimientos, buscar la conexión entre los distintos sentidos, esa fusión, esa interacción entre ellos. García Cirac ha anunciado que Carlos Yin, que repite este año como director artístico, lo será los próximos tres años. El polifacético artista ha desvelado algunos de los platos fuertes del festival. Los grupos que van a estar, digamos, como cabeza de cartel, hablamos de Pat Thomas, hablamos de fanfare, digamos, como artistas internacionales, que van a aportar esa parte exitosa que tuvimos el año pasado, esa evolución o esa segunda parte de música balcánica, que a mí me parecía que tenía mucho que ver con lo que estábamos haciendo aquí, porque tiene mucho que ver con la búsqueda y el viaje. En su aportación, muchachito, también nos va a dar ese punto. Al igual que vamos a tener esa parte de demanda que ha habido por parte del hip-hop y poder tener a Raiden. Y pues eso, la búsqueda también de las voces más dulces, más el mundo Mike Kamakoski. Además de los conciertos, Fácil 2017 ofrecerá propuestas de teatro, danza, circo moderno, actividades para niños, gastronómicas o debates sobre la industria cultural.